Un incendio que habría dejado pérdidas cercanas a los 34 millones de pesos perpetraron desconocidos la madrugada de este lunes en un local comercial del sector Quebrada de Herrera en la comuna de Putaendo. Los antisociales que se movilizaban en un automóvil luego de no poder ingresar en primera instancia a un restaurante atentaron contra un local contiguo de máquinas tragamonedas, robando todo el dinero encontrado en estas y luego prendieron fuego a las instalaciones. Juana González, propietaria del restaurante central, aledaño al establecimiento donde se inició el fuego y que también sufrió daños millonarios por la destrucción de 13 máquinas producto de las llamas, señaló que el hecho se registró a eso de las 4 de la madrugada. Sentí un vehículo afuera de la casa, cortaron la luz y empujaron la puerta de mi local. De ahí se fueron al local de máquinas y sentimos estallidos, como a las 4 y media me somé porque sentí un deslumbre y vi la puerta prendida en llamas. Segundo Caneo, propietario del local destinado a las máquinas tragamonedas, destruido íntegramente por el incendio, aseguró que sus pérdidas ascendían a los 30 millones de pesos, porque en total fueron 26 las máquinas de destreza que fueron robadas y totalmente destruidas, además de otra cantidad importante de equipos existentes en las dependencias. Los peritajes realizados al interior del inmueble donde se inició el incendio, develaron que los autores del acto delincuencial cortaron todos los candados de las 26 máquinas para robar el dinero y luego aparentemente usando un acelerante, prendieron fuego a las instalaciones con las consecuencias ya descritas, debiendo trabajar bomberos de putaendo por casi dos horas para controlar las llamas y evitar que se propagaran a inmuebles aledaños.